¡Aquí está la prensa para el mía! ¡Ahí está la prensa, ahí está la prensa! ¡Aquí está la prensa! ¡Uy, mírame! ¡Hermosa! ¡Qué ricas piernas! ¡Dios mío! ¡Almira, me tiene que dejar su secreto! ¡Qué lindo! ¡Ay, el chavito! ¡El chavito, el chavito! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está el chavito! ¡Mírame! ¡Qué bonito! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Oh, Cruz Poma TV! ¡Bana, jovena, música, rodeado en el otro banda! ¡Qué rica pancita! ¡Mira, ve! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Como el doctor me lo recomendó! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ingresa! ¡Cruz Juventud! ¡Ay! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Viene mi compañera! ¡Ahí van los ritos del niño Carnavalón! ¡Que cuando a veces haganlo como no! ¡Como el niño lo sabía hacer! ¡Como le han tomado todo el consumi! ¡Hoy por hoy me vienen a decir! ¡Adiós! ¡Eh, bailarán! ¡Todas las consumidas ahí! ¡Yo no sé si lloran! ¡O están llorando de pena! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué pena! ¡Qué lástima que el día de hoy le digan adiós a su rey nombre! ¡Adiós! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Ya no saben qué hacer tanto dolor, sufrimiento, después de todas las jornadas que han tenido, mañana, tarde, noche, mañana, 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 sin sacar, sin sacar, ahí están, ¡Gracias! ¡Huy! En esta Plaza, vamos a escuchar atentamente el testamento de Dios... un joven a mi país, pese que su asco presidente se hizo jirakini solito y, encima, hacen estudios en el sur de mi país, todo porque se les acabó la mamadera, año de la Bataclana presidenta Racha, Tina Balate, más conocida como La Trampita, Canita al Aire y Otaro Alicta. Año también de los funcionarios de Chacualito, Rachicunca, El Amunio y Guaraz, donde cada día se inunda y hace agua gestión del manabal de Tadichos Roscales, Calles en la Boca, más conocido como COVID-19, porque solo va a durar dos años y la idea de Chito a Fútbol y Guayno, o si no ha gozado el Camal para que tenga unas lindas vacaciones. Año también de la basura en las calles, de las motos cuadradas de los policías, y de los bancos y cierto mancarrón que dijo que lo iba a sacar y ahora se encuentra haciéndose el coju en el escenario. Año de la veintiúnica patrulla del serenazgo de Guaraz y de mi gobernador regional, Chorún Cupeca, estando ya con mi salud complicada, luego de haber tenido mis cruzadas, latatadas, chifradas, con todos los leyes de mi barrunto, donde dejé mis semillas a cada una de ellas para que los mancarrónes de sus maridos los firmen estando, ya con los poroscos vacíos, puros secos, misma pasita, como lo tiene el chacualito alcalde Calles en la Boca. Sentí que ya no daba más mi ruru, estaba a punto de pastarse junto a mi tía Kishti, debido a este patronato de inútiles, que no sirven ni para limpiar el psiqui de mi hijo Terry, encabezado por el auto en Frenegón y Talegón corriendo como lombriz, porque no sabe si es hembra o macho, o tal como Marco Cochachi, que no presenta ninguna entidad de patronato, pero sí está puro psiqui lacua de su brachicunca de Aníbal Torres, muchachito loco. Mi salud se iba resquebrajando, debido a que no cumplieron con unas bases estipuladas. Por ellos mismos, es más, los jurados recién se enteraron de las bases faltando 5 minutos para culminar las actividades de ricos upapiscos, para organizar este chongo que menos mal ya se acaba, así como su gestión de aukis o anegón da bichos roscales, ser incapaz y cree la divina pomada, siendo un pobre y triste payaso, como lo fue de su papá Pepe Maiki, cuando le pedía las monedas junto a sus cachorros, los animadores ternaculares del carnaval. Lalo Villa y Lalo Antequera para felicitarlos por la buena gestión que hasta ahora vienen realizando. Si algo de esto aprendiera, viejito, talegón de Huaraz sería distinto, dosis de humildad, no te caería nada mal. Ah, le dejo también a mi tractor, dejo también mi tractor y dos bolquetes para que hagan realidad del pavimento de Wilcabaín, para ver mis trampas y agarres a chifrar, junto a mi guaco de Wilcabaín, Karishki. Tercero, le dejo al alcalde Aukis, Mañunquito, cállese la boca, da bichos roscales, mis planos para que construya las veredas de mis mazuchancas, bechis de Taquián y descolmetación del río Kikai, para que pueda cutrear bien y lograr conquistar el shonku de la Batanziki Pati Morán, la Rocío II, ya que los foroscos y el ruro seco, el alcalde necesita un remojón bueno, si no puede al menos utilizarlo, su callo mismo cocinero, pura sopa a la minuta. Cuarto, le dejo a todos los barrios que conforman el patronato del carnaval, mi manual de buena ética y comportamiento para el próximo año, y que no anden buscando broncas innecesarias luego de cada evento. Yo, su rey momo, volveré del más allá al más acá para darles una latiguera con ortiga y anquikashka en su tuyusiki y ñampururush con látigo en la mano del mismo rondero Upapisco Castillo. Quinto, le dejo a esos cuchirrimris de Irlandina mis serruchos sin trabajar para que puedan hacer sus cortes de verdad y cada vez que lo joden y no estén diciendo un pajarito se chocó con el cable, el rayo cayó, hizo cortocircuito con alta tensión y demás jugadas. Aprendan a mentir A, R, E, A, Joderla y descuenten los residuos de consumo. Y otra cosita, no hagan sus mantenimientos en línea en la madrugada justo cuando estoy a punto de chifrar. Me tengo que inspirar con un video triple X y cuando enchufo mi tele ya no hay luz con tantos cortes que hacen poquito más si se aparecen a la EPS Chavín sarta de inútiles. Sexto, le dejo al presidente regional Cabeza de Fósforo más conocido como el 5 peros de Furriacoqui Calaputu Noriega Mis planos Papiros Estudios Teodolito de mi nuevo hospital para que le ejecute y cumpla con su promesa de campaña y no esté sonciando con su en vivo de TikTok Calaputok Rurutok etc. ya que nosotros no elegimos para ser influencers de la región. Séptimo, le dejo una granada a todas las empresas que no colaboran con mi barruto siendo ellas las que más facturan más tal cual como Restaurante Don Cuy Panadería Briceli Pollería La Rústica Chicken Universidad César Vallejo y la tía Primi esperando que todo lo que he dicho en este testamento se realice y se cumple aquí la letra yo antes de irme más allá de recordar a mi ufa alcalde provincial que nunca más de los jamases trate de bajonearnos a mis hijos de todo el carnaval guaracino. Atentamente Aza Chacualito Davicho Roscales Latatac Manasir Ukiuta alcalde más conocido como Adobo Verato porque es pura paja y conocido en la mona como la neva Torres Guaracino muchachito loco cállese la boca gracias. Aza Chacualito Luz Juventud Manila Vamos Vamos A ver nos juntamos nos juntamos Juventud Manila nos juntamos Vamos para la barriga para los dueños Club Juventud Manila Fesurra Club Juventud Manila Chiqui 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 Una más por nuestro carnaval guaracino Chiqui Vámonos a la el puente de la boda Nos vamos a Palminas vamos a darle el último adiós a este reino Ovarillo 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 Por ahí nos dice El Barça Colario de la Comunidad anticond ilmos EST rara de 떡 Azul nos a su marido por favor fueron Penas bellas J La muy natural de Luz For LA Ritmo y Sabor Así Muchísimas gracias A los amigos del Club Juventud Palmira Gracias por ese cariño Gracias por ese aprecio Gracias A los jóvenes A los jóvenes A los jóvenes A la banda Ritmo Sabor Ritmo Y a los jóvenes Sí, bien elegantes Ahí está su director Un abrazo para todos los amigos Ritmo y Sabor Los amigos de la banda Para seguir bailando y gozando En este hermoso carnaval baracino A ver, amigos Por favor Más atrasito Si ustedes se ponen bien Hacia el centro de toda la pista ¿Cómo van a trabajar los barrios? Después no digan Que los amigos del Serenango son malos Más atrasito Porque los que están atrás Que han venido a las 5 de la mañana Están bien sentaditos Y no pueden ser Por favor Más atrasito Ábrame espacio Miren, digo Ábrame espacio Y me cerraron todo el espacio ¿Ah? Dios mío ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? Vamos, vamos Suéltame la música Ahora sí Ya se está viendo Y me cerraron todo el espacio